Arrancamos con este diálogo, dándole la bienvenida nuevamente a la Ingeniera Ortiz. ¿Cómo estamos en materia de seguridad, Ingeniera, aquí en el Cantón Girón? Muy buenas noches, mi estimado Eloy. Muy buenas noches al Cantón Girón, la ciudadanía que hoy nos ven mediante este prestigioso medio. Igual un abrazo fraterno a nuestros hermanos migrantes. En el tema de seguridad, estamos trabajando conjuntamente con comisaría y tenencias, Policía Nacional y toda la Fuerza Pública, manteniendo los operativos diarios. Tres, en realidad, en cuanto tema antidelincuencial y dando los respectivos reportes a nuestro señor Gobernador y acudiendo a las diferentes denuncias que tenemos por diferentes temas en cuanto a Vigeato y de los últimos acontecimientos que se han vivido dentro del Cantón Girón. ¿Qué reportes han tenido últimamente sobre actos delictivos? El último que hemos sido mencionados en realidad ha sido de un acontecimiento a la altura de la cooperativa de Lenta, donde hubo un incidente justamente de un carro de dudosa procedencia, en donde procedió a realizar unos disparos. Hemos socializado conjuntamente con la policía para tratar estos temas, hacer mayor control y prevención dentro del área de la vía estatal. Gracias, Ingeniero Ortiz. La bienvenida al subteniente Henry Chimbolema. Subteniente, en casos de seguridad, como estábamos dialogando, la policía, ¿qué es lo que ha estado realizando, ejecutando aquí en el Cantón Girón? Bueno, buenas noches. Antes que nada, igual a la ciudadanía, buenas noches. Sí, efectivamente, la policía está realizando lo que son operativos. Del caso específico que menciona la ingeniera, se está trabajando con el eje investigativo para dar con los posibles causantes de este hecho. De igual forma, se está implementando más operativos en lo que es la vía Girón-Pasaje, obteniendo como resultados, de igual forma, lo que son motocicletas reportadas como robadas, que son recuperadas, el ingreso de armas blancas, ingreso de armas de fuego y detenidos. Ahora, en cuanto a los controles que nos manifestaba la ingeniera Ortiz, ¿estos cómo se están ejecutando? ¿Están dando los resultados esperados para poder aspirar a tener mayor seguridad aquí en el Cantón? Bueno, en cuanto a los controles realizados con tenencia política, jefatura, igual se trabaja conjuntamente con ellos por el hecho de que ellos conocen un poco más la zona en la que se realizan los operativos. Sin embargo, existen más operativos direccionados a este tipo de delitos que se cometen en el Cantón. En cuanto al cuadro de mando integral que maneja la Policía Nacional, nosotros direccionamos los operativos a donde nos da la punta de un delito. Entonces, en este caso, se están obteniendo los resultados esperados, de acuerdo a cada operativo, como mencioné, el ingreso de motocicletas reportadas como robadas y el ingreso de armas blancas, asimismo, igual de personas detenidas o con alertas. Ahora, subteniente, ¿hay como que alguna sensación de la población de que no se hace mayor actividad, mayor cosa en cuanto a seguridad? Y muchas de las personas, a veces, cuando se desarrolla, cuando se da algún acto delictivo, dicen que no hay control. Y a lo mejor también se sustenta estas aseveraciones cuando a lo mejor se ve, nosotros ciudadanos que pasamos aquí, vehículos con vidrios polarizados, vehículos sin placas, motocicletas también a veces que circulan sin placas desde su velocidad. Entonces, de ahí es cuando nace alguna sensación de que a lo mejor no se hacen los controles. Sí, la percepción de la ciudadanía siempre va a estar presente de que hay inseguridad en todos los cantones. Sin embargo, nuestro trabajo es diario y permanente. Conjuntamente con los diferentes ejes, que es investigativo, de inteligencia, se están realizando igual los operativos, dando los resultados que ya mencioné. De igual forma, en el cantón, por lo general, la ciudadanía mismo es quien nos alerta de personas sospechosas, vehículos, y nosotros, en la capacidad que tenemos, desplegamos a nuestro talento humano medios logísticos posibles para dar con estas personas, realizar los registros respectivos, la verificación de matrícula, documentación del vehículo en sí, la cajuela, todo este tipo de situaciones, para evitar y que se dé una mayor percepción de seguridad y que se está trabajando, que es lo que se viene haciendo con todos los ejes y las autoridades del cantón. ¿Existe el suficiente elemento humano, las herramientas que requiere la policía para cumplir con su misión? Como deben saber, la situación del país y de toda la Policía Nacional, nosotros contamos con lo necesario, pero sí sería un poquito más de parte de la ciudadanía el actuar, porque hay muchas veces que es la misma ciudadanía la que tiene los vidrios por alizados, andan sin placas, sin matrículas, sin licencia, son las mismas personas que están libando, que andan con cuchillos, entonces, la policía tiene el personal, tiene los medios logísticos, lo que falta es un poco de cooperación más de la ciudadanía. Bueno, y en ese sentido también, como usted menciona, hay muchos ciudadanos que no colaboran también con el accionar de la policía, y en lugar de apoyar, pues, hemos sido a veces testigos de la agresión más bien que se hace hacia el personal policial. Sí, efectivamente, siempre va a haber ese tipo de personas que, en vez de colaborar o ayudar a la Policía Nacional, intentan hacer el daño con comentarios o hechos mal infundados en contra de nosotros. Sin embargo, nosotros nos mantendremos en pie, seguiremos trabajando por la seguridad de ellos mismos, de nosotros, de las diferentes entidades públicas y privadas que existen en el Cantón, conjuntamente, como digo, con las autoridades que muy bien nos han apoyado y colaborado en todo este tipo de operativos, y continuando así a mantener la seguridad del Cantón y de las diferentes parroquias. Ingeniera Ortiz, en materia de esta organización de algunos operativos y todo eso, y hay un mensaje que nos envían, dice, en las comunidades, gustaría, dice la persona, que haya mayor seguridad también. ¿Qué se está haciendo en el sector rural del Cantón Girón? Efectivamente, nosotros, como jefatura y comisaría, realizamos los diferentes operativos, obviamente, con una meticulosidad, podríamos decir, o la información completamente restringida, porque no se puede exponer nuestro recorrido que realizamos, pero para conocimiento de la ciudadanía, se ha realizado en El Verde, se ha realizado en Leocapa, Pongo, Lenta, y en cada una de las comunidades sean necesarias, porque efectivamente nosotros tenemos varias comunidades periféricas dentro del Cantón Girón y tratamos de focalizar siempre nuestro recorrido en cada rincón del Cantón. Ahora, ¿qué hacer en el sentido de que, según las estadísticas, según las estadísticas a nivel provincial, a nivel nacional, Girón no pasa nada? Y es por ello, alguna vez, algún gobernador o gobernadora, no estoy seguro, decía, sin Girón no es necesario, entonces, por ende, mayor presencia policial, porque estamos bien servidos. Pero existe otra realidad, que el ciudadano ha afectado. Hay muchos casos de abigeato, que la ciudadanía prefiere callar, decir, no hago nada, porque precisamente viene una gran cantidad de trámites que tienen que hacer, y dice, ya perdí mi ganado, y ahora voy a perder el resto del tiempo, porque no voy a sacar nada. ¿Qué hacer ante esa situación? Efectivamente, más bien hago un llamado a la ciudadanía del Cantón Girón, que cuando nosotros mantengamos esta problemática, realicemos la respectiva denuncia. Muchas de las veces resulta para los ciudadanos incómodo o sienten que no hay el resultado que ellos desearían, pero lamentablemente nosotros tenemos que basarnos bajo los índices en los cuales se reflejen las denuncias. En este caso, la denuncia de la abigeato es muy importante, ¿para qué? Para que se efectivice, en realidad, que nosotros mantenemos el robo del ganado a niveles altos, lastimosamente la ciudadanía no procede a realizar estas denuncias, entonces carece los índices que sean elevados, indicando que nosotros, como Cantón Girón, no tenemos mayor problemática en el tema del robo del ganado. Entonces, más bien les hago esa invitación a la ciudadanía para que realicen estas denuncias. Es muy importante para que vean nuestras autoridades y envíen más bien el contingente necesario, si es posible, mucho más en cuanto al tema policial, para nosotros tener mejores resultados. Ya, es necesario, así no se resuelva el caso, pero eso puede ayudar en cambio estadísticamente para que se dote de mayor personal y también insumos al personal policial. Exactamente, sí. Es necesario las denuncias, no solamente en el tema de abigeato, sino también de violencia intrafamiliar, de robos y múltiples denuncias que muchas veces la ciudadanía no procede a realizarlos, a veces por temor, por represalias, pero es importante. Con eso nosotros también demostramos que el Cantón Girón está sufriendo un agravamiento muy fuerte en cuanto al tema delictivo y mucho más cuando es el tema del ganado, porque nuestro Cantón justamente se basa por el tema de la lechería, por el tema de la ganadería, de la agricultura, que somos más bien siempre un Cantón predispuesto a trabajar con el tema ganadero. Subteniente Chimbolema, ¿cuál es la mayor dificultad que ustedes tienen aquí en el Cantón Girón para cumplir el trabajo? La dificultad en el Cantón sería más bien la distancia que hay en las diferentes parroquias y el tema de las vías, pues los vehículos, a veces las motocicletas, no pueden acudir de forma inmediata a estos sectores debido a la dificultad que presentan las vías de tercer orden, a veces de segundo orden igual, presentan muchas grietas, averías, entonces sí dificulta un poquito el trabajo y más que todo la llegada al auxilio o emergencia que se esté suscitando en ese momento. Ahora, alguna vez conversaba también con algún agente policial y manifestaba también de que cuando se aprende a alguna persona, se le detiene a alguna persona, ahí viene también una gran complicación para el personal policial. Trasladar la cuenca, se queda Girón sin un vehículo, se queda sin personal policial y ello implica también disminución ya de la vigilancia aquí dentro de la ciudad. Bueno, en el caso de tener el personal policial algún detenido, efectivamente se debe realizar el trámite respectivo de llevarlo al TURI, que es el centro de detención de los infractores, pero sin embargo el cantón o la parroquia no se queda sin personal policial porque se intenta en toda la medida posible enviar a otro contingente o otro servidor policial a cubrir ese sector hasta que el patrullero termine su procedimiento, que es más o menos en el lapso de 24 horas debido igual a la falta de colaboración, se podría decir, del fiscalía, a veces que están con trabajo igual de su nivel, entonces sí se dificulta un poquito el tema de las audiencias, que es un poco más demoroso o se demora, entonces sí nos dificulta un poquito, pero no se deja, digamos, votado el sector o el circuito, se intenta en la medida de lo posible, como dije, enviar a otro servidor policial para que cubra. El UPC, no sé si es el término correcto UPC, que se habilitó acá en el barrio La Cruz, está dando el resultado por el cual se le creó, por el cual incluso la ciudadanía, la asociación de barrios colaboró, hizo colectas para poder equipar y brindar algunos servicios, igual la municipalidad también hizo la oferta de dotar de algunos otros servicios para que se pueda dar mayor comodidad al personal y, obviamente, operatividad. Sí, efectivamente, el punto seguro es una estrategia bastante coercitiva, más que todo disuasiva para las personas, y también aumenta la percepción de seguridad de las personas, pues anteriormente decían que en el sector, en el centro, no se tenía la presencia policial o no se le miraba al patrullero, sin embargo, con la adaptación de este punto seguro para el personal policial, el personal policial pasa más ahí, realiza su patrullaje en el sector principal de la avenida Girón Pasaje, de igual forma realiza patrullajes hasta los límites, que es lenta y portete. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que existen diferentes auxilios y el personal policial no puede estar en todos los sectores. También tiene que realizar lo que son operativos, como ya lo mencioné, patrullajes, que también está diseñado una planificación para eso, y el tema de la atención a emergencias y auxilios. Perfecto. Bueno, en materia de seguridad, no sé si algo más desea acotar, Ingeniero Ortiz. Sí, efectivamente también se está trabajando en un punto seguro que va a ser en la Loma de Lenta, gracias al trabajo articulado de la comunidad, de la Policía Nacional y de las diferentes autoridades. Se entra próximamente esta inauguración, que más bien sería un punto estratégico justamente para tratar los temas delictivos que se manejan dentro de lo que es de la parroquia de la Asunción y las comunidades aledañas a la parroquia. ¿Para cuándo será esta, Ingeniero? Tengo conocimiento que en mediados del próximo mes todo depende más bien del avance de las personas que estén ejecutando la obra, y tenemos esa más bien muy buena noticia por parte de la parroquia de la Asunción y de la comunidad de la cooperativa Lenta. ¿Esto significa incremento de personal a lo mejor o se va a redistribuir? Efectivamente, la Policía Nacional tendrá que incrementar el contingente policial para que se encuentre tanto en la cooperativa Lenta como en lo que es en la parroquia de la Asunción, porque ahí también tenemos lo que es un UPC. Subteniente Chimbolema, ¿algo más que acotar en materia de seguridad? Sí, efectivamente, como menciona la ingeniera, en cuanto al punto seguro que se va a implementar en Lenta, nosotros continuamos viendo el personal policial que se va a designar a este punto para que haga permanencia de 24 horas. Entonces van a trabajar 8 horas rotativas con personal permanente ahí, que será el encargado de acudir a los auxilios, que es un poco más estratégico, pues mandar el patrullero de aquí de Girón es un poco complicado hasta allá debido a la distancia. O que baje el de la Asunción también. De la Asunción también. Entonces efectivamente va a ser un punto estratégico para evitar este tipo de acontecimientos que se han venido dando en esta vía.